bitcoin por encima de 64 mil dólares y aunque tuvimos hoy una pequeña corrección bitcoin está estable está fuerte como nunca y sigue subiendo entonces en este vídeo voy a hablar sobre eso y voy también hablar sobre los siguientes temas la cantidad de bitcoin que está vendido fuera de los exchange que realmente no aparece en los registros en los volúmenes en un lugar de noche en un nightclub en miami ahora tú puedes pagar con bitcoin voy a hablar sobre y lo más voy a hablar sobre todo el coin y qué ha pasado otra vez con el más con sus bromas voy a hablar sobre cardano voy a hablar sobre xrp y tú sabes que yo nunca he hablado de xrp y no me gusta xrp para nada pero ahora sí se puede ganar dinero con xrp por eso hablo de eso y también voy a hablar sobre nfts y qué tienen que ver ellos con el stock exchange con el mercado bursátil en nueva york bienvenido a buenos días cripto me amo ron y rolex hoy en la mañana y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas y si tú no estás suscrito y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas en contraste el canal correcto aquí abajo en cuentas tuvo un enlace con bonos con herramientas con cursos con grupos de señales grupos de trading grupos donde tú puedes interactuar con otras personas hacer preguntas encuentras un canal en telegram que tiene casi 30 mil personas suscritas es el canal más grande de criptomonedas en la habla hispana por algo será ahí solo envío yo mensajes nadie te va a espamear entra aquí en este canal pero vamos a entrar en el contenido aquí a hoy ves la mayoría está en verde y verde oscuro inclusive bitcoin 64 mil 137 dólares casi parece increíble de acuerdo hace unas semanas estaba hablando de bitcoin bitcoin pasó por los 10 mil dólares y la gente como así ron y muy bien y ahorita estamos a 64 mil seis veces más y la gente voy a ver ron y a ver cómo cómo está la cosa y recibo mensajes de gente que hace años no han hablado conmigo porque no me preguntaste hace unas semanas cuando costó 10 mil apenas pero bueno la gente son así en subida de 2 por ciento había una pequeña corrección hoy sí ya pensaba hoy hay un nuevo dan las ballenas pero no la la dominancia ya no tiene el remedio 60 y jugar del 54 por ciento estamos ahorita el terreno metieron ha subido bastante bien dos mil 362 subida de 6.2 100 por ciento es lo que te en relación porcentaje más que bitcoin eso ha sucedido hoy yo tengo todavía abierto mi posición en etéreo y la voy a cerrar hasta 2.500 2.550 bnb bastante bien todavía con ligera subida después de tanto subir a tantos días es impresionante y sigue subiendo me acuerdo que yo había dicho vendí mis ruedas 85 pero después ya compré tres cuatro o cinco veces cada día entro en ruedas pongo mi orden de venta y pongo se vende vuelvo a entrar baja otra vez pero yo creo que ya ruedas ya 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 cuidado ya cuidado está por pasando algo link también chain link vendió hoy bien mi celular y vice vendió chain link rechain también polka dot a 42 muy bien a vax kusama solana genera hashgraph light coin doge doge ha subido voy a hablar hoy sobre todo quédate hasta el final si tú has invertido en doge eos tron tesos algorand e gold stellar monero todo todo sobre todo hemos hablado en los grupos de swing trading en el grupo de telegram si tú estás ahí en los grupos tú sabías ya más o menos cuáles son las monedas que tienen un alto potencial para subir entonces ahorita vamos a entrar al contenido mira el ingreso el número de las de los bitcoins que ingresan a los outis y platos está bajando outis y es over the counter sobre el mostrador esos son son cripto monedas son bitcoins son repos lo changing que se venden pero que no aparecen en los volúmenes sí que quiere decir realmente eso está bien o está mal aquí dice glass note las notas está diciendo que este número ha disminuido y yo creo que eso es bueno porque porque ya se está viendo que la gente ya no quieren vender bitcoin si por ejemplo antes venía una institución un banco lo que sea decían queremos comprar mil bitcoins y boom ahí estaban y dicen no te lo vendemos aquí están ya no hay tanta gente que están dispuestas a vender porque para qué tú quieres vender tus bitcoins a 64 si tú sabes en unos días puede estar a 100 no tiene sentido entonces muy buenas noticias aquí y si tú vives en miami o quieres visitar miami tienes bitcoins ahorita tú puedes ir a un nightclub y gastar tus bitcoins aquí dice el precio el 11 ahí si tú vives allá ponme un comentario dime si tú fuiste al 11 y pudiste pagar con bitcoin aquí mira el billonario y lo más otra vez está impulsando si dices bombeando a dogecoin está hablando y dice bueno obviamente de broma no que todos con eso al coin favorito su moneda favorita y eso ha causado en los últimos días y semana un aumento de precio de 6 mil por ciento es decir 60 veces yo también ayer abrí unas posiciones de dogecoin porque nuestros analistas había el grupo de swing trading si tú no estás en el grupo de swing trading pues entra ahorita mismo porque ahí te llegan estos señales hay un analista que está todo el día ocupado en eso en escanear el mercado y ver cuál criptomoneda puede subir y hasta qué precio y esos señales tú recibes en este grupo entonces entra y por cierto si no estás suscrito al canal y yo creo que ahorita es buen momento creo que te has dado cuenta que aquí hay mucha información que te hace ganar dinero en los próximos días y semanas y obviamente también te da aquí la exacta información cuánto estamos por llegar a tope antes de la caída entonces suscríbete y activa la cámara para no perderte ninguno de mis vídeos mira aquí estás viendo dogecoin aquí hasta 13 centavos estaba hasta 13 centavos wow impresionante a ver que y lo más va a seguir con sus bromas y eso bien por mí está bien no yo cambio el dinero con eso aquí dice doge source subo 80% en un día 80% imagínate si hubieras comprado por 10 mil dólares un día antes doge el otro día amaneces con 18 mil dólares donde hay eso explica eso a un banquero atrás tiene que ser una estafa tiene que ser una pirámide un fraude no puede ser eso mejor mente los los 10 mil dólares aquí en mi fondo de inversión donde te pagan un por ciento al año es mucho más de seguro felicidades toda la gente que siguieron nuestros señales y metieron un poco de dinero en dogecoin yo lo estoy siguiendo ahorita un poco más activo porque tú sabes antes yo no hablaba de dogecoin porque porque simplemente para mí es algo que no tiene nada que ver con el trabajo que yo hago yo quiero educar a la gente para que entiendan la genialidad de la tecnología blockchain por eso estudié en la universidad de oxford no para ser recomendarte de meter tu dinero en unos memes pero sí yo quiero que tú ganes dinero y si yo veo que se puede ganar dinero pues hablamos de dos no hay problema aquí cardano cardano estaba por encima de 1.55 yo abrí otras posiciones yo tengo mis posiciones con una meta de dos dólares dos dólares ahí yo vendo mis cardano quiere decir que yo digo que estoy seguro que suban dos no yo simplemente digo que yo quiero vender a dos ojalá llega nada de lo que tú escuchas aquí es una asesoría financiera tú sabes que yo no sé asesor financiero no me hagas caso no hagas nada de lo que yo te digo simplemente haz tus propias investigaciones porque tú sabes que yo soy que un alemán loco que habla en youtube sobre criptomonedas entonces ahora hay que hay que mirar hay que ver más aquí xrp 110 millones de xrp fueron movidos a huobi binance y otros exchange el precio a 1.95 ojo ojo yo he abierto no sé cuántas veces los últimos días yo creo que 10 veces no no alcanza también he perdido porque tiene una volatilidad muy enorme yo pongo mi stop loss porque yo veo que es está sobre calentado yo creo que ya a lo mejor llegamos a los dos y cuando estamos por encima de los dos puede ser que vemos un retroceso bastante bastante importante yo creo que podemos regresar hasta de dos dólares a un dólar pero bueno vamos a ver eso es mi opinión eso es lo que yo hago y tú toma tus propias decisiones y aquí dives xrp xrp está listado a través de un derivado en una de las más grandes más grandes bolsas bolsas bursátiles en el 6 en suiza imagínate a donde hemos llegado ya un derivado de xrp entonces hay mucho más crecimiento y ahorita vas a decir pero acabas de decir que cuidado que va a caer obvio todas las que tú más suben y bajan suben y bajan suben y bajan entonces si tú abres una posición ahorita compras mil grupo a dos dólares mañana bajan a un dólar perdiste básicamente la mitad de tu capital porque porque es más inteligente esperar hasta que cuesta uno compras estos mil y esperanzas que llegan dos en vez de dividir por la mitad de tu inversión la doblas inmediatamente no entonces yo creo que repos puede llegar a 10 dólares sí porque porque el sistema atrás de repos mucha gente no lo saben es realmente un sistema que te permite hacer transacciones más rápidas no tiene que ver con un objeto moneda en sí con independencia democracia acceso a servicios financieros igualdad frente a los servicios transacciones que los mismos gobiernos y las los bancos no están permitiendo pero xrp fue creado precisamente para que los bancos pueden realizar transacciones más rápidas porque el sistema que ellos usan el swift es mucho más costoso tarla más y por eso fue creado sin embargo como siempre te digo si podemos ganar dinero porque no muchas gracias por ver ese vídeo hasta el final aquí abajo tú encuentras un enlace y en este enlace encuentras todo 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 lo que tú necesitas para ganar dinero con que tú me das en cuentas tus cursos gratuitos cursos pagados en cuentas bonos y tú te registras en exchange las exigentes que nosotros estamos usando y estamos recomendando como bybit como binance aquí abajo por registro por depósito te dan un bolo tenemos también un sorteo tenemos un concurso tenemos el twitch tenemos en twitch un live chat donde tú te puedes conectar y puedes ver como un trader hace trading y simplemente tienes que tú seguir sus operaciones para ganar dinero entonces aquí tienes todo 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 que tú necesitas para aprovechar al máximo este tiempo en que nos estamos encontrando toma acción toma acción porque eso no va a ser para siempre unas semanas más unos meses tal vez dos tres meses ya otra vez vamos para abajo y un año va a estar todo tranquilo y ya luego vamos a subir pero obviamente aquí tú aprendes también cómo ganar dinero cuando los precios se están bajando o cómo se hace eso pues todo lo encuentras aquí abajo en el enlace muchas gracias por ver este vídeo hasta el final más tarde hago otro donde yo voy a analizar los iconos más importantes ahorita en este momento también tú déjame un comentario aquí de los iconos que tú quieres que yo estoy revisando y bueno nos vemos más tarde hasta luego chao